Cócono Restaurante presenta Cada región de México tiene sus propias tradiciones para celebrar el Día de Muertos. Las familias se preparan para recibir a las almas de sus seres queridos. Una de las costumbres es colocar el altar de muertos. Aquí, algunos de sus simbolismos. 1. Tradicionalmente, los altares tienen niveles. El de dos niveles representa la división del cielo y la tierra. El de tres niveles considera además al inframundo. El de siete representa los niveles que debe atravesar el alma para alcanzar su descanso espiritual. 2. El copal y el incienso representan la purificación del alma y su aroma atrae a los difuntos a su ofrenda. 3. Cada color del papel picado tiene su simbolismo. Por ejemplo, el blanco es para los niños y el amarillo para los ancianos. 4. No pueden faltar la foto y los objetos favoritos del difunto, sus platillos favoritos y hasta sus vicios. 5. Otros elementos imprescindibles son las velas, la flor de cempasúchil, las calaveritas de azúcar, la purificadora sal y el pan de muerto. 6. Celebremos la muerte en un sentido solemne y a la vez festivo. Cocono Restaurante presentó Cocono Restaurante presentó Cocono Restaurante